El equipo Zombi, estos son los Zombi, los jugadores de Libertad Gran Mamoré se llevaron el galardón al equipo Zombi tras su próxima presentación en Sucre. Sí, los bailaron, Juan, vamos a ver cómo... Es que esto es lo mismo que pasó en Potosí, Juan. Nadie marca, miren los goles fáciles, sin ningún problema. Ahí está el primero de Ramírez, todos observan, el arquero tampoco sale. O se queda, intentó salir, ¿no? No puede ser que en el área chica le hagan un gol a ese fulero, el arquero tiene que volver a la Simón Bolívar. Mira esta, Juan, recibe Osorio en la media luna, uno, saca el remate, el portero ni se lanza. Por lo menos estuviera un poco más gordo con la panza ataja la pelota, ya que... ¿no? Mirá que baile que se come el central ex Oriente Petrolero. Estos son los Zombi desde la fecha. Y ni se indignan los Zombi, ¿no? Del golo, o sea, se quedan ahí parados como diciendo, y bueno, ya está, otro gol más. Muy fácil. Es una pena, Ramírez. Fácil, fácil para...